Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon Spanaharlo, que episodio número no lo sé Chicos, si quieren ver el episodio de ayer, tiene que verlo para todo el contexto de lo que estamos a punto de presenciar ahora mismo Rose de Macrocosmos te desafía chicos, escuchen nada más esta canción Que buena canción, la neta, es mi canción favorita de esta región, la verdad, la verdad, es mi favorita Más incluso que la de la olidad del gimnasio porque está bien angelical, está córica, estoy grabando, verdad Ah, sí, estoy grabando, y bien chicos, sin más dilación, vamos con una de las mejores batallas de todo el juego Contra el presidente Rose, 5 Pokémon empieza con Skabalier, me cago en todo porque yo saco a mi tipo planta A mono, ok, tenemos la energía de la muñequera Dinamax, shit Pues aquí es ida y vuelta y cambiamos a Ronei, ida y vuelta Venga, seguramente me va a hacer algo bicho, 100% Ok, perfecto, de hecho sacar a Ronei de primera no hubiera sido tontería porque va a tener muchos Pokémon de tipo acero Hay que ver lo bruta que eres, esto no es nada, pero que nada bien Lo meo, pinche insulto de a gratis que me dio Venga Ronei Mega Cuerno Oh shit, para ser poco eficaz fue un golpe muy fuerte Lanza llamas Uy, se puede Dinamaxizar Se puede Dinamaxizar, lo que quiere decir que él al final va a tener un Pokémon Dinamax Venga ¿Qué más me sacas? Bueno, sube al 58, perfecto Uribe al 56 Kling Clank Este güey no puede aprender taladradora ni nada por el estilo, ¿verdad? Y creo que lo soy más rápido y lo mato de un lanzallamas Venga tías, que matarle a Ronei No lo mata ¡Oh, he quemado! Perfecto Cambio de marcha Ahora se vuelve más rápido Por favor, dime que la quemadura lo mata Dime que la quemadura lo mata y que no se quede un PS Por favor, por favor Hijo de puta Cambio de marcha Se sube la velocidad y el ataque Ronei lo tengo a mitad de vida, está bien jodido, ¿eh? De un crítico me mata Está quemado, lo que quiere decir que no pega tan fuerte Puedo hacer lo siguiente Sacar a Basculin que me pegue con algo físico Que me suba la defensa con la firmeza Y que se mate por la quemadura Muy buena jugada, ¿eh? Creo que es muy, muy buena jugada Venga ¡Adelante, Basculin! ¿Rueda doble? ¡No! ¡Lo falló! Creo que me hubiera servido incluso más que no lo fallara Para que me subiera dos veces la defensa Pero bueno Me ahorro la vida que me hubiera quitado Golpe de cuerpo, ¿a quién? Luxio No No, al chile no Al chile no, Luxio Este, Ferro Thorn Planta Fuck Que aquí es Aronei Este güey solo es débil a planta Digo, a planta a fuego Creo que también a lucha Creo que también a lucha, ¿eh? Creo que también es débil a lucha Es que el problema es que Aronei está a mitad de vida Me va a tirar algo planta, 100% Aquí hay de dos O mono Con emolición que resiste planta O Aronei con lanzallamas que también resiste planta No puede tener robo Este es este güey, Aronei es más rápido, 100% Aguanta el latigazo O sea, el ataque planta que me quiera hacer Y luego lo mato de lanzallamas Maldición Se baja a velocidad Se sube defensa Y ataque físico Ok No importa, no importa Somos más rápidos, lanzallamas Venga ¡Lanzallamas! Por cuatro Le mata Perfecto Le mata Perfecto Ok Aronei sube el 58 Bien, 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 bien ¿Qué me sacas ahora? Percerker Puede tener golpe bajo Pendejadas de ese estilo No creo que un golpe bajo Me mate Algo a cero Tampoco Lanzallamas Venga Venga, lanzallamas Perfecto Lanzallamas Loque Se muere el Percerker Ok Y ahora Uy, uy, uy Que solo me queda un Pokémon Esto tiene muy mala pinta Cooperaya Banda Que va a ser su Dinamax Cien por cien Cien por cien De su Dinamax Creo que este güey Puede aprender Fuerza Equina Pataleta O algo así De tipo Tierra Me puede joder Si me hace ataque Dinamax De tipo Tierra Me jode Así que yo creo que Dejar Dinamaxizar Aronei No es lo mejor Porque Soy débil a Tierra Vasculin Vasculin Dinamax Si me golpea con algo físico Me suele la defensa Es que Vasculin es God Es que Vasculin es God Y esto ya lo hemos aplicado Muchas veces Y nos ha servido Perfecto Venga Vasculin Ha llegado el momento De ponerse serio Lo que presenciará Este va a dejar Sabe que No alcance a leer Por ponerle la voz Así a este güey Venga Vamos a tener que recibir Un ataque Del Gigamax No Dinamax Estamos nosotros Sin Dinamaxizar Venga ¿Qué me haces? ¿Qué me haces perro? Maxi temblor ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Aguántalo bien Vasculin Shit Me quitó demasiado ¿Qué se sube? Defensa especial ¿No? No me importa Yo me subo la física Que me viene mucho mejor Venga Dinamax Maxi temblor Él es acero Él es tipo acero inoxidable Así que yo le hago más daño Venga No creo que lo matemos de un golpe No creo que lo matemos de un golpe Ese güey tiene muchísima defensa Pokémon es masculin Es masculin Venga Si vamos a nivel 59 Y lo siento Rose Pero Te hemos ganado Mira la sonrisita que se le sale Hacía tanto tiempo que no combatía Que se me había olvidado lo satisfactorio que es ¿11 mil pocket dólares por haber ganado? Impresionante Chimina No esperaba menos de una aspirante recomendada personalmente por el imbatible campeón de nuestro querido Galar Ah Ojalá hubiera podido presenciar el encuentro entre el campeón y tú Y siento de veras que tu victoria en el desafío de los gimnasios haya sido en vano Una lástima Sí Pero no había elección Quiero resolver cuanto antes nuestro problema energético y por eso desperté a Eternatus de su letargo Pero me vi incapaz de controlarlo Al final el campeón acudió en mi ayuda Aunque le supusiera tener que abandonar el encuentro O al caballero de brillante armadura que acude a rescatar a la princesa de las garras del dragón Ah, él es la princesa Sí, lo sé Adoro dar discursos Es superior a mí Tiendo a extenderme más de la cuenta Pero ya es hora de que me calle Seguro que a estas alturas el campeón habrá atrapado ya a Eternatus Si quieres, puedes tomar el ascensor y subir a comprobarlo con tus propios ojos Imagino que tú también querrás subir, Paul Solo espero que no te haya afectado demasiado perder contra mí Ah, no manches, que el Paul ya lo había intentado y el Raúl le metió una putiza Adelante No perdáis un segundo más Ida a ver qué tal se encuentra Lionel ¿Afectarme? Veo que no me conoces, señor Yo nunca me rindo Y mis Pokémon tampoco Es algo que hemos aprendido gracias al desafío de los gimnasios que usted mismo organizó Ah, qué rica agua Ahora sí, chicos Vamos Contra Eternatus Bueno, vamos a ver si Lionel ya le ganó a Eternatus Chimina Yo estoy listo para lo que sea ¿Y tú? Eh, me haces un momento ¿Tengo que ir a curar yo? ¿Tengo que ir a curar yo? ¿En serio? ¿No me curas, Paul? A lo mejor más adelante me curan Pero bueno, yo voy a ir a curar Por si acaso no me la juego Tengo a Arone y a Baskulín Que se hicieron en el combate prácticamente solos ellos dos Este, los tengo a mitad de vida Voy a ir nomás la canción Venga, entramos Yo te puedo gritar Un te amo callado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día, unos meses Un año, un siglo Que al fin llueve de amarte Una eternidad Adiós, enfermera Joy Gracias por todo Venga Venga, 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 venga Que llevamos ¿Cuánto tiempo de capítulo llevamos? Que todavía se puede hacer bastante Llevamos 11 minutos Perfecto What? Justo se creció el emulador ¿Qué? Justo se creció el Yuzu Así de chill Acabo de guardar Acabo de guardar Te la pelas Te la pelas, pinche Yuzu Soy más listo que tú Eso que tú, pinche puto A ver, ¿te das prisa, Yuzu? Por favor Waiting to the world To start Again Waiting to the Yuzu To start Again Waiting to the Yuzu To start Again Ya se ve, ¿no? ¿En teoría lo deberían ver? Sí, perfecto ¿Saben qué? Creo que me curan Creo Que Que me curan Así que voy a ir de una Al chile Al chile Al chile Venga Ya no voy a perder tiempo Ni a curar Oh My God Miren lo que tenemos ahí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eternatus Banda What? Paul Chimina Habéis venido a ayudarme A pesar del peligro Os lo agradezco De todo corazón Os habéis convertido En dos auténticos valientes Pero no os preocupéis Que esto ya está ganado El poder de Eternatus Me ha impedido Usar la energía Dinamax Así que no ha sido Nada fácil Pero el campeón Puede con todo Gracias a la ayuda De Charizard Y los demás Hemos conseguido Debilitar Eternatus Es hora de poner fin A todo esto Tengo que atraparlo Para que no vuelva A sembrar el caos En este mundo Prestar atención A cómo lanza La Pokéball Un campeón A ver WTF Hay dos Leoneles Y dos Eternatus Oh shit ¿Es una Pokéball normal? No mames Es que como la viento Es una Pokéball normal Tan siquiera una Ultra No tienes Masters Espérense cabrones Uno Oh shit La rompió Literalmente La mitad De la Pokéball Oh 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 shit No me acordaba De esto Oh fuck Estoy sin curar Estoy sin curar ¿Verdad? Estoy sin curar Este wey Es tipo Veneno dragón Este wey Es tipo Veneno dragón Al 60 Será más rápido Que yo Puede que sí Me va a tirar Algo veneno Me va a tirar Algo veneno Creo que no se le puede Capturar Hay que ganarle Serbone Inmuniza el veneno Pero Pero creo que Después Este Creo que tiene Lanzallamas Me acuerdo Haber capturado Yo a un Eternatus Que tenía lanzallamas Uriel Estruendo Con Pum Rock Vamos a probar Cambio Sin la ida y vuelta Por si es más rápido Que yo Venga Veneno X Como lo sabía Como lo sabía Ok No me quita nada El pedo Si me hace Cañón Dinamax Lo paralizo No Estruendo Veneno X Ok Si me sigue haciendo Veneno X Perfecto El pedo es Ok Estruendo ¿Qué tanto le quitas? No 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 Estujis que yo El problema Es si me deja Rango De otro ataque Que no sea Veneno X Me lo hace Y me mata Estruendo Veneno X Si solo hace Veneno X Estamos joya Tengo miedo Ok No les voy a negar Que tengo miedo Puede que ahora Me haga otra cosa Que no sea Veneno X Es que yo voy a curar No me puedo permitir Que me mate Uriel Venga Las hiperpociones No las compramos Son mías Así que puedo Usarlas que yo quiera Venga Veneno X Ok Solo hace Veneno X Solo hace Veneno X Perfecto De todos modos La poción Que gastamos No nos duele Lo sabía No nos duele 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 Lo sabía, lo sabía que tenía las llamas, aguántalo ¡No! ¡Critico! ¡Critico! ¿Lo aguantaba sin el crítico? No lo sé Adiós Uriel ¡No me puedo creer que me haya pasado esto justo antes de la liga! ¡Teníamos el equipo perfecto! Lanzayamas Veneno X no me hace nada Luxio Venga Luxio, tú tienes que terminar con esto ¡No manchen banda! ¿Cuánto teníamos sin que se nos muriera nadie? Literalmente lo de que no curé no importa banda Uriel era lo mejor, no hubiera sacado ni a Aronei ni a Vasculin Bueno, ahora que lo pienso Aronei tiene el ataque psíquico este paranormal Puede fallar No puede fallar y se beneficia de la habilidad Triturar Veneno X, no me quita nada ¿Sin el crítico creen que lo aguantaba? No lo sé, eh No lo fucking sé Ok Eternatus nos quitó una vida Eternatus Oh my fucking god Oh my fucking god Estoy pensando Si Aronei hubiera sido mejor para enfrentar a Eternatus Porque el lanzayamas me hubiera quitado poquísimo Bueno, no sabíamos si tenía lanzayamas o no Oh 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 my god Banda Eternatus Forma perfecta Lionel, tiranos paro Dime que me curaron Dime que me curaron Ese es Es gigantesco Pero juntos podremos con él, Chimina Quiere lanzayamas Quiere veneno X Estoy curado Uriel está muerto, eh Uriel no lo puedo usar Está muerto Hace tanto que no se me murió un pokemon Que no recordaba lo horrible que se siente Luxio Se me hace lanzayamas Vimos que veneno X también lo aguanta bien Voy a cambiar a Luxio Y aparte tengo la Protect Tengo Restos y tengo Protect Luxio es muy bueno aquí Venga Pero que pasa Mi pokemon no puede usar ningún movimiento En serio Pues yo voy a usar Protect Luxio no puede ejecutar ningún movimiento Eternatus está acumulando energía He olvidado que tenemos la espada y el escudo del bosque Oniria Pues usemosla Tengo que buscarla No, no puedo usar la bolsa Supongo que se usará automáticamente A ver Pues voy a hacer triturar Eternatus está acumulando energía Luxio no puede usar ningún ataque ¿A que espera Ximena? Saca la espada Aunque esté oxidada de algo Servirá Vale Se viene ¿Por qué estamos viendo el lago del bosque Oniria? Oh my God Se viene Se viene Algo épico Oh my God Esto va a ser épico Papus Escuchen 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 Lo voy a callar un poquito Para que escuchen esto Oh Pelos de punta Pelos de punta Muchachos Venga Nos quitan la espada Y el escudo Oh Shit Y watchen esto Sacian Forma espada Inbatible Y el otro Wey Escudo Indómito No creo que es al revés Creo que espada Indómito Escudo Inbatible Oh my God Que buena escena Contra La manuela ¿Por qué está mono Otra vez aquí? Espada Indómita Exacto Le sube el ataque Escudo recio Ah Pensé que se llamaba Escudo Inbatible Le sube la defensa Y Eternatus Pues tiene presión Ok Ah Yo me voy Yo me voy Yo me voy De aquí Yo me voy De aquí Adiós Venga Sacamos a Luxio O sea Uyido Se sube el ataque físico Ah Me lo sube A mi A Dubwall También A ese mismo Y a Zamacenta Oh No sabía que Uyido Le subieron El ataque a todos Pantalla de luz De Zamacenta Ok Suporteando Tirando paro Perfecto Maxi ácido Tipo veneno Oh Shit Se hubiera dejado A mono Yo creo que moría Eh Se sube el ataque especial ¿No? What the fuck Doble filo Que le quita Un poco Crítico Bien Para variar Parece que gracias a Zamacenta Ahora podemos atacar ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo voy a atacar yo En este turno? Iba a decir Me voy a tirar Protect Pero no sé Nos tiramos Protect Y que todos Hagan el trabajo Por mí Me recupero Con los restos No quiero Que ninguno Que ninguno De mis Pokémon Muera Tajo Supremo Esto banda Le quita más vida A los Dinamax Por cierto Toma Y embate Supremo Los ataques Característicos De ambos También se quita Más daño A los Dinamax Toma Güey Mitad de vida Que épico Se ve Al terminar El ataque Maxignición Oh shit What Casi lo mata Casi lo mata Pon el sol Fuck Doble filo Bien Ahí el El pinche Paul Aportando su granito De arena Ok Ya nos recuperamos Mucho con los restos No me atacó A mí ni una vez Este Lo voy a apedrear Vamos a apedrearlo Tajo Tajo Supremo A ver Si ataco Yo eh Yo creo que Las sanciones Zamacenta Lo terminan Antes Ahí está Venga El embate Supremo Lo matará Embate Supremo No sé si lo mata O lo deja uno De vida A ver Let's see Lo deja uno De vida A ver Si mis pedradas Lo matan A ver Maxi Draco A mí No Que puedo No puede ser Luxio ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Luxio No Luxio Te tenía Desde el principio De la serie Eres buenísimo No 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 me jodas Tenía el equipo Perfecto para la liga Terremoto le doy a todos Que da igual Ya lo van a matar No puede ser No puede ser Banda Que agridulce Esto Eternatus Me mató A dos Y es que por eso Estaba haciendo la protección Pero no pudo hacer doble prote Seguramente lo hubiera fallado Ahora Chimina Captura Eternatus Lo Atrapar ¿Sabes qué? ¿Con qué te voy a atrapar? ¿Cuál es la pokéball más fea que tengo? Con Anidobol Con Anidobol Te voy a atrapar Baboso Eso no puede ser posible Banda Me tengo que levelear A dos Pokémon nuevos ¿Se resiste? Captura Dinamax Uno Dos Tres Cuatro Capturado Eternatus La escena Toda esta escena Es epiquísima Pero Qué sabor Más agridulce Qué sabor Más agridulce Que después de De toda la serie Sin perder vidas Perder Dos Y dos Muy buenos Compañeros En especial Luxio Que estaba Desde el capítulo Tres Cuatro Fuck Banda Fuck Fuck A Fuck Una vez más Todo está Bajo control Gracias a La chimina Super Poderosa Pa Pa Pararara Tres días Después Así que El presidente Rose Se ha entregado Eso sí No me lo esperaba Ah Se entregó A las autoridades Después de todo El caos Que provocó El despertar Eternatus Más le valía Entregarse No sé Qué dos Pokémon Voy a poner Para la liga Banda Pero Cuánto hemos dormido Ni que nos hubieran Atacado con Somnífero Todo el mundo Está bastante Revolucionado Todavía Pero Menos mal Que conseguimos Pararle los pies A Eternatus Y todo gracias A Zacian Y Zamacenta Mi hermano Al parecer Incluso se desmayó Por la herida Que se hizo Pero Aún así Dice que quiere Seguir adelante Con el encuentro De campeones La verdad Es que lo entiendo Todos esperamos Anciosos El encuentro Tengo muchas ganas De verte Enfrentarte a él El encuentro De campeones Será en el estadio De puntera Como está mandado Yo me voy A pillar sitio Chicos Literalmente El siguiente Capítulo Final de la serie Que Semifinal de serie Más agridulce Más Fucking Agridulce Uriel Y Luxio Muertos Uriel Y Luxio Muertos Objeto Devolver a la bolsa Los restos Se los vamos a dar A alguien Y la banda Focus También Objeto Devolver a la bolsa Este ¿Cuánto Llevamos de capítulo? Casi media hora Yo creo Media hora 29 minutos Vamos a A dejar A Luxio Y a Y a Uriel En el PC Se lo merecen Voy a guardar Por cierto Por si acaso Se merecen Alargar un poquito El capítulo Para despedirlos Con honores No hay un Fucking Centro Pokémon Aquí Vamos A despedirlos Como se merecen Cajas del PC Chinga tu madre Eternatus Chicos Luxio Tú que nos acompañaste Desde el capítulo 3 Te la rifaste La liga Pokémon Te la rifaste Muchísimas veces En los gimnasios Con la protección Con los restos Con el triturar Siendo tan bueno Muchísimas gracias Por todo amigo Pero Es una lástima Que ustedes dos No hayan podido Quedar en el Contra la liga Estando Quedándose a las puertas Literalmente De la liga Pokémon Yo quería Pasar el desafío Con ustedes Uriel También fuiste Buenísimo Con el estruendo Con el amplificador De un crítico A Luxio También le hicieron Crítico ¿No? Ya no quiero Desarrollo de personaje Chicos Ahora Esto es lo que tengo Kingler tipo agua Para reemplazar Al tipo agua Que se nos murió Uno de los que Tienen que entrar Banda 100% Es Drats Mr. Drats Tiene que entrar De a huevo Porque Darmanitan De Galar Es un Pokémon Exageradamente bueno Es un Pokémon Exageradamente buenísimo Y el otro Se me murió Un agua Y un eléctrico Nexus Es agua eléctrico Nexus Es agua eléctrico Otro agua Que tengo Es el Golizopod Pero ya tengo Bicho Conservón Legend tampoco Porque ya tengo Bicho Bliamx Bliamx Lucha Siniestro No tengo Ni lucha Ni siniestro O de otro tipo Agua Tengo a Kingler Le baja el ataque Su naturaleza Nada mames Pacheco Es muy buen Pokémon Pero ya tengo Un acero Y los hielos Estos no me hacen Mucha ilusión Ya tengo Fuego Shazomi Shazomi Si lo evoluciono Voy a hacer Muy bueno Ya tengo A cero Para Messi Entonces no Vamos a dejarlo Por aquí Chicos Mañana les presento A los elegidos Para pelear Contra Lionel Mañana Bueno Pasó mañana Cuando sea que suba Este video Capítulo muy agridulce Chicos Pero de los más Apasionantes de la serie El siguiente capítulo Tengo al equipo leveleado Y listo Para pelear Contra Lionel Muchísimas gracias Por ver Hasta la próxima No se pierdan La final Chao 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 Chao